Hola a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy te traigo un video sobre el proyecto segundo túnel de la línea. La empresa a la cabeza de la iniciativa participa en el metro de Bogotá. La construcción del proyecto de 11 kilómetros duraría 72 meses. Además, este megaproyecto de ingeniería se encuentra en la fase de evaluación en la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y desde hace más de dos años se inició la estructuración de la iniciativa privada para la construcción de este segundo túnel, mediante la presentación de los estudios en fase de prefactibilidad, los cuales en su momento fueron aprobados por la ANI, la cual dio vía libre para que se continúe en la elaboración y estructuración de esta iniciativa en fase de factibilidad, la cual se concluye en este mismo mes de junio con la estructuración. Quedan dos fases importantes, la primera es la evaluación por parte de la ANI, que contrata a un evaluador externo que verifica que la iniciativa privada, ejecutada bajo el esquema de concesión, sea rentable y viable. Esta fase toma un tiempo, inicialmente sería de 6 meses, que podría ser extendido hasta 3 meses más. Con base en ese diagnóstico del evaluador externo de la ANI, pasan a la fase de evaluar con el Departamento Nacional de Planeación y con el Ministerio de Transporte y Ministerio de Hacienda si el proyecto es rentable a largo plazo. La segunda fase es si se determina que el proyecto es viable y se pasa a invitar al mercado para conocer manifestaciones de interés. La compañía China Harvard, líder del proceso, tiene el 90% de la estructura privada que conforma el originador, es decir, el consorcio que presenta la iniciativa a la ANI. Ellos dicen que con su experiencia ponen sus cualidades técnicas y financieras para que el proyecto se pueda desarrollar con los niveles de servicios requeridos y con la tecnología suficiente disponible a nivel mundial. Hablando de los recursos que se requieren para invertir, en uno de los entregables en la fase de factibilidad está el modelo financiero que verifica la financiación del proyecto, pero de acuerdo a la ley colombiana, todos estos números mantienen en reserva mientras la ANI sigue en evaluación. De la distancia de este túnel se puede decir que es paralelo al actual e inicia en el departamento del Tolima y será para el tráfico que va de Bogotá hacia Buenaventura. Será justo donde inicia la actual, en el intercambiador de Bermellón en el Tolima y llegaría en el lado del Quindío al intercambiador Américas. Este túnel vial será el más largo del país y del continente americano, tendría alrededor de 11 kilómetros. Además, será bastante complejo desarrollarlo y construirlo y se espera que el proyecto se desarrolle en 72 meses. Sin embargo, los equipos de construcción están evaluando alternativas para desarrollarlo en un tiempo récord. Del tiempo de reducción de este proyecto podríamos decir que los camiones pesados son los que más se van a beneficiar y que son los que lógicamente llevarán los productos del interior a la del Pacífico, es decir, al exterior, aumentando así el nivel de exportaciones. A su vez, haría que los productos del interior sean mucho más competitivos en el mercado internacional. Podría por este motivo ser más importante que el primer túnel de la línea, ya que el otro túnel de la línea le dio más competitividad a los productos del exterior para que llegaran al mercado colombiano. Este megaproyecto tiene un reto de ingeniería, el cruce de la cordillera central, que siempre ha sido de complejidad, pero se tiene la fortuna de que ya se tienen dos túneles previos, el primero el llamado túnel piloto y el primer túnel de la línea, que con esas dos excavaciones se tiene un panorama más claro de qué es lo que se van a enfrentar. Si te gustó este vídeo dale like y suscríbete. Hasta un próximo vídeo.